La Palma La Palma Y como dije a ver, todos, palmas, 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 palmas La recibimos Palmas sonoras para todos ustedes Muy buenas noches, caballos Y el grito de la chica Palmas arriba Lo cantamos todos, bien fuerte, bien arriba todos Banda sonora para todo el país De la mano de Nueva Producciones Palmas, 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 arriba, quiero ver todos, a bailar Con las manos arriba Y todos arriba Lo canta el mar y lo disfruta en Argentina Como dice Laura Pongo quitando ese amor de la cabeza Y es que todo mi corazón no me lo deja Me tiene como encarcelada Escucho como si me hablara Y no lo puedo olvidar Díganle Díganle Que vivo enamorada Cuéntenle Que me hace tanta falta No lo puedo borrar de mi vida Aunque quiera mi piel no lo olvida Díganle Que muero por tus besos Cuéntenle Que espero su regreso Mi amor es un poco encendida Que no lo puedo apagar dentro mía Amor Amor ¿Cómo dice? A ver ustedes Buenas palmas arriba Palmas ¿Cómo? Cuántas sonoras para todo el país Muy buenas, buenas palmitas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Se la saben todos Y todos arriba Se la sabrán a esta Por decir ahora ¿Cómo? ¡Arriba! ¿Cómo dice muchachos? Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien Y que yo estoy Convencida Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Olvidarme Siempre volverás Una y otra vez ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Y aunque ya no sientas Más amor Y por mí Solo un rencor Mi amor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor ¿Cómo dice? ¡Fuerte! ¡Ahora ustedes! Mi amor Te extraño Mi amor Te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Enamoró Esos palmas, 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 palmas Vámonos en honor Y la gente de todo ¡Vamos a hablar en todo abierto! ¡Abrío! ¡Eso! Ya te olvidé Vuelvo a ser libre otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que es tan lejos Yo soy viva para ti Ya te olvidé Ya estoy lejos de mí Tú no lograste con herirme Y lastimarme Convertirme en no sé qué Atrapaste y me tuviste entre tus manos Y enseñando en mano Qué feliz que puedes ser Me dijiste exactamente enamorada Que nunca me has amado Yo lo sé Me dijiste que jamás podré olvidarte Y la fuente a robarte A pedirte pesante Hoy luché contra el amor Que te tenía y se fue Ahora ya te olvidé ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Palmas, 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 palmas ¿Cómo dices? ¿Cómo? ¡Así! ¡Arriba! Taino, palmas, 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 palmas ¿Qué hace que me lo prestes una noche que me lleve A pasear en tu coche que vaya más un rato? Y si me da el teatro, dime qué hace Si solo como amigos amamos el brazo ¡Y todos, jóvenes! ¡Vamos, gente! ¡Bien! ¡Que se escuche! ¡Así! Toda la noche conmigo que quiera abrazarme El pez no acaricia de mí Dime qué haces, él es tu buen marido Yo tu amiga confiable Y a ver, ¿cómo dicen? Yo soy un alubano Yo no voy a comérmelo ¡Bármelo! Yo no voy a desfilar sus jardines Y mandarte los jueces Yo no soy un alubano No puedo enropartelo Mira, yo no voy a desfilar Y no te despreocupar ¡Eso! ¡Banda sonora! ¿Cómo dice? A ver Palma, palma, palma ¡Que se escuche bien fuerte con las palmas Para todo el país! ¡Oíste! ¡La palma, la palma, la palma, hasta arriba! ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Dale! ¡Mi Dray Marari, especial! ¡Dale Dray! ¡Dale, Ari! ¡Dale, Sino! ¡Dale! ¡Y todos arriba! ¡A ver! ¡Cuidse! ¡Que se escuche bien fuerte! ¡Que se escuche! ¡Aguayal, a ver! ¡Como dice! Al cine o al teatro Dime qué hacer Si solo como amigos Andamos el brazo ¡Eso! Yo no soy un alubano Y no voy a comérmelo Yo no voy a deshilar sus carines Y a mandarte los huesos ¡Como! Yo no soy un alubano Yo no voy a robártelo ¡Díse! Mira yo no voy a devorarle ¡No debes preocuparte! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y todos arriba! ¡Díse! ¡Mueva, morra! ¡Van la Sonora! ¡Dale, Pulpa! ¡Vamos! ¡Cumbia colombiana! ¡Agarrala! ¡Vamos! ¡Vamos!